Comenzamos entonces. Evaluación de la logística de transporte usando el método de auditoría FASHPAT, como lo habíamos anunciado el día inmediatamente anterior. Es el tema de la conferencia del doctor Julián Adolfo Barona Modlac. Aquí está el doctor Barona, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Primero que todo quiero agradecer a la Andy y al comité por haberme invitado a este evento. En especial quiero agradecer al doctor Andrés López, con el cual él ha tenido un poco de conocimiento acerca de FASHPAT y ver la importancia que tiene de pronto para el país la implementación de un proyecto como este. Y fue un líder en la invitación de nosotros tres a este congreso. Hoy vamos a hablar del método FASHPAT. Es un método de evaluación en la logística de transporte para diferentes corredores. Antes que todo, quiero agradecer al doctor Peter Cook. Él es parte del equipo FASHPAT y es el project leader del equipo FASHPAT. Con él he tenido la oportunidad de trabajar en Sri Lanka, he tenido la oportunidad de trabajar en Suráfrica y África y es una persona que ha trabajado en 60 diferentes países. También quiero agradecer, aprovechar la oportunidad para agradecer a Munku que nos acompaña hoy, que trabaja para Korea International Trade Association. Esta organización es similar a la ANDI, tiene 65 mil miembros. Entonces quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a ellos que hayan venido a acompañarnos acá en Colombia. Bueno, ahora, perdón, la presentación la hice en inglés básicamente porque para discusión con el equipo en Estados Unidos y con Peter antes de venir a Colombia, pero obviamente voy a presentar en español. Hay tres objetivos en esta presentación. El primero es evaluar la posición de Colombia en estos momentos en el contexto global. Ya el doctor Villegas y el doctor Higuera hicieron algunos comentarios positivos de Colombia también, pero acá también vamos a comentar un poco sobre el proyecto Doing Business del Banco Mundial, donde presenta cómo está Colombia, al igual que cómo están 175 países en el mundo, en un benchmarking entre ellos. Segundo objetivo es la discusión de FASPAD. Vamos a comentar acerca de la metodología FASPAD, que la idea es poder trabajar con la ANDI, con la Universidad Issa y posiblemente aquí en Colombia. Y por último, vamos a comentar un poco acerca de una posible, cómo se podría dar una posible aplicación para Colombia. Al final de la presentación, voy a invitar al señor Coo, como le dije, es parte del equipo, para que dé también unos comentarios, sobre todo en la parte final de la aplicación a Colombia. La agenda específica es, primero, el impacto de la ineficiencia en la logística. Vamos a dar algunos comentarios de estudios anteriores, donde obviamente como todos ustedes saben, se ve unos impactos en diferentes áreas que pasan en el Producto Interno Bruto de un país, cuando hay ineficiencias logísticas. Segundo, vamos a comentar, como les mencionaba antes, cómo está Colombia posicionado globalmente, de acuerdo al Banco Mundial y al proyecto Doing Business, que lo pueden encontrar en internet también. Tercero, vamos a comentar sobre qué es FASPAD, la metodología FASPAD. Luego, vamos a comentar un poco acerca del software, del software, del software FASPAD. El FASPAD es una sistemática metodología para evaluación de los corredores y además de eso, usamos una aplicación de software para hacer un summary de la información. Como punto número 5, hablamos de cómo trabajaríamos nosotros en Colombia con FASPAD. Luego comentamos de cómo trabajamos con los diferentes usuarios de los corredores o los stakeholders. Voy a comentar un poco de eso más adelante. Y además de eso, cómo trabajamos con la persona o la entidad que nos contrata. Y por último, voy a comentar acerca de las conclusiones. El impacto de la logística. Vemos aquí cómo se impacta en el Producto Interno Bruto la logística de acuerdo a diferentes estudios anteriores. Vemos que primero se comenta que un 10% de incremento en los costos de transporte reduce el volumen comercial en un 20%. Eso fue comentado por Limao en el 2000. Vemos también que doblando los costos de transporte, se disminuye el crecimiento del Producto Interno Bruto en 0.5%. Igualmente comentamos, eso lo descubrimos en Sri Lanka, en el proyecto de Sri Lanka, había un problema en la entrada del puerto. Y también vimos que había unos costos muy altos de transporte. Entonces, la congestión en el puerto en Sri Lanka, incrementaba en 50% los costos de transporte, debido a que los transportistas solamente podían hacer un viaje en vez de hacer tres viajes en el día. También vemos que Paul Kent y Fox, dio que la ineficiencia portuaria, cuando se disminuye, incrementa el Producto Interno Bruto en un 0.47%. Solamente algunos datos de cómo impacta en el Producto Interno Bruto de un país. Colombia en el contexto global. Como ya he comentado en las primeras presentaciones, hay muchos puntos positivos de Colombia. Las industrias están creciendo bastante. Hay una inversión de capital alta. Pero en la parte de transporte y en la parte de comercio, todavía hay unas falencias muy grandes. Eso lo va a corroborar el Banco Mundial con estos comentarios. En el Doing Business, vemos que Colombia tiene el puesto 79 en 375 países. A pesar de que muchas personas, muchos consultores, tienen sus signos de pregunta acerca de la metodología que da el Banco Mundial en Doing Business, de todos modos, es una base de comparación muy buena porque usa la misma metodología en todos los países. Entonces vemos que estamos en el puesto 79 en 375 países. Pero cuando vamos específicamente a la parte comercial, la parte de exportaciones e importaciones, vemos que estamos localizados en el puesto 128 en 375 países, desafortunadamente. Vemos que entonces Colombia, en la competitividad internacional, estamos un poco por debajo de la línea media. Unos datos interesantes aquí. Vemos una comparación de Colombia con respecto a Sudamérica. Vemos también una comparación de Colombia con respecto al OECD, que es la agrupación de países desarrollados. Vemos, vemos acá que Colombia con respecto a Sudamérica, tiene un punto positivo, que es que los documentos de exportación son mucho menores. 6 comparado con 7.3, tenemos un 18% menos de documentación. Pero si vemos los otros puntos, tiempo de exportación, costos de exportación, documentos para importar, tiempo de importación y costos de importación, vemos que es preocupante. Vemos, si comparamos con la región, vemos que hay una diferencia de más del 50% en los costos de exportación y en el tiempo de exportación. Pero peor si lo comparamos con estándares internacionales de países desarrollados. Vemos que hay una diferencia del 223% en tiempo de exportación. Y vemos también en costos de exportación una diferencia muy alta de 115%. Si vemos también en documentos de importación, vemos que en OECD promedio son 5.9 documentos de exportación comparado con 11 que tiene Colombia. Tiempo de importación, vemos 35 comparado con 12.5, una diferencia de 187%. Y en costos de importación por contenedor, también vemos una diferencia de 101%, OECD 883 dólares, Colombia 1.773 dólares. Vemos que la situación es un poco preocupante. Ahora, ¿qué pasa lógicamente si la comparamos con principales economías del mundo? Vemos que... Vemos si lo comparamos con países como China, Singapur, Estados Unidos. Vemos también que hay una diferencia muy grande. Los rombos azules significan cosas positivas y los rombos rojos, pues puntos negativos. Vemos que Singapur es el número uno en doing business. Tiempo de exportación en Singapur son 6 comparado con 34 en Colombia. Costos de exportación en Singapur, vemos 382 comparado con 1.745 de Colombia. Vemos una diferencia abrupta. Y si vemos aquí en China, lógicamente un país que todos conocen que está enfocado a las exportaciones ahora, vemos que es el país con menores costos de exportación en este momento, 335 dólares. Y costos de importación, vemos también una gran diferencia. Afortunadamente no estamos de últimos ahí, pero México está por encima de nosotros con 2.152. Además de esto, vemos que de acuerdo al desarrollo de Colombia, hay un punto negativo aquí. Vemos que el desarrollo de Colombia, los principales clústeres o las ciudades que generan la mayor carga están en el interior del país. Entonces, si vemos la distancia que hay en Colombia, entre los puntos claves que generan carga y los puertos, normalmente hay una distancia de 271 kilómetros. Nos supera México con 310, pero si vemos los otros países incluidos, India, Chile, Brasil, Malasia e inclusive China, porque todos los principales centros que generan carga, las principales industrias están muy cerca de los puertos. Colombia solamente tiene desventajas en la distancia de los puntos que generan carga o que traen carga al país, a los puertos, sino también hay un problema en los costos de importación y exportación de la carga. Eso es totalmente identificado por muchas personas, inclusive por el ministro. Lógicamente, por estas razones, Colombia, a pesar de que está incrementando sus exportaciones, también está incrementando sus importaciones, creemos que puede mejorar su participación en el Producto Interno Bruto de las exportaciones e importaciones y mejoramos los costos de transporte sustancialmente. Vemos aquí la posición de Colombia, posición buena. Hay otros países con mucha mejor posición como Chile, Costa Rica, México. Costa Rica, básicamente, creemos que es por la exportación e importación de chips de computador que ellos tienen en Intel, creo que está posicionado en Costa Rica. Entonces, vamos a entrar al FASPAD approach. ¿Cómo nosotros trabajamos con FASPAD? Después de ver cómo está Colombia en estos momentos, vamos a comentar cómo nosotros podríamos de pronto contribuir con un estudio para Colombia con FASPAD. En FASPAD miramos unos componentes específicos cuando hacemos el estudio. Miramos la infraestructura del país, miramos el institutional framework, que es básicamente las políticas y las pólizas, las regulaciones que tiene el país y las regulaciones que tienen las industrias. Vamos detenidamente a ver estas regulaciones y hacemos comentarios sobre ellas. Entonces, analizamos o trabajamos muy de cerca con los importadores y exportadores. A ver qué problemas tiene y a ver, pues vemos muchos puntos con los importadores y exportadores. Trabajamos mucho con los proveedores de servicios logísticos. Es parte del grupo de los accionistas de los corredores y trabajamos muy de cerca con ellos para analizar el sistema logístico. Bueno, ¿qué es FASPAD? FASPAD es una metodología sistemática de evaluación de la logística de transporte por diferentes corredores. No solamente es una sistemática metodología, sino que es una herramienta que utiliza un software para hacer el resumen de la información y también trabajamos con él para hacer diferentes análisis. El proceso incluye una metodología de evaluación de los corredores. Analizamos específicamente algunos commodities en el país, dependiendo de qué características tiene el país, qué intereses tiene el que contrata el producto o cuáles son los principales niveles de productos de importación o exportación del país. También con FASPAD interactuamos mucho con los accionistas de los corredores. Normalmente tenemos tres o cuatro reuniones con los accionistas de los corredores donde ellos se reúnen o nos reunimos con ellos, analizamos cuáles son los problemas, discutimos acerca de diferentes puntos, que eso es muy importante cuando se llega a un consenso de cuál es la solución que se le puede dar al país. Además de eso, utilizamos, como les comenté, una aplicación de software, que es una forma de entrar toda la información que recolectamos, de procesar toda la información que recolectamos en el país. Es una forma de soportar el análisis que hacemos en cada país. FASPAD básicamente se enfoca en dos niveles. Uno a nivel nacional, donde miramos básicamente qué pasa con las aduanas, qué pasa en los puertos, en el sistema férreo, en las carreteras y en los servidores de servicio logístico. Utilizamos primero que todo, en la parte de la metodología, utilizamos un checklist, que básicamente miramos cómo está la innovación en cada uno de los sectores. Además de eso, utilizamos un survey muy detallado con los diferentes industriales. Para ver, ya este survey se ha ido desarrollando a través de dos años con un equipo de FASPAD, para ver diferentes puntos importantes para los industriales. FASPAD tiene dos características. Una, que puede ser utilizado a nivel de personas que no conocen mucho acerca de la situación logística del país. Tiene unos parámetros que dice que son buenos, favorables, desfavorables. Y de cuando estamos ingresando los datos a FASPAD, la persona que nos está contribuyendo con la información, si no conoce datos específicos, de acuerdo a los estándares que nosotros tenemos, unas normas internacionales, él nos dice si está bien o está mal. Pero también vemos una forma más detallada de ingresar la información a FASPAD. Cuando estamos trabajando con los industriales, identificamos procesos específicos que ellos necesitan para exportar carga o importar la carga. Y además de eso, medimos los costos, tiempos y la viabilidad que están presentando ellos para la importación y exportación del producto. También cuando hay expertos como ustedes en el área de logística, podemos utilizar unos modelos simples para ingresar la información a FASPAD. ¿Qué pasa con FASPAD? Uno de los beneficios importantes es que provee una automática comparación con estándares internacionales. Llevamos trabajando FASPAD aproximadamente tres años y ya tenemos una base de datos internacionales. Entonces automáticamente con la información que se genera, podemos comparar cómo está Colombia en comparación con México o con Sri Lanka o con países como Singapur en diferentes nodos y diferentes links. Además de eso, genera unos índices, unos scores en la parte de logística. Unos scores que de acuerdo al sistema, a la metodología y al software, tienen unos parámetros buenos, regulares o malos. Entonces, cuando ingresamos la información al sistema, él compara las diferentes cadenas, cadenas y subcadenas, y los diferentes nodos y las diferentes carreteras, y nos compara con otras normas internacionales y nos dice si está bien, regular o mal con respecto a otras normas. También con FASPAD hacemos unas simulaciones. ¿Qué pasaría si hacemos cambios en algunos aspectos, en costos, en tiempos y en viabilidad? ¿Qué pasaría con el score total de la cadena logística en dicho corredor? Aquí vemos un poco del modelo FASPAD. Aquí vemos que es como les comentaba, se analizan diferentes links y diferentes nodos del sistema. Hacemos un análisis muy completo del puerto. Vamos a mostrar eso un poco más adelante. Hacemos un análisis del transporte en diferentes puntos de la cadena. Y también, obviamente, analizamos el cargue y descargue en la importación o la exportación del producto. Como ustedes saben, la cadena de distribución puede ser muy corta cuando se trae un producto, o se exporta o se importa un producto a un lugar cercano al puerto. O también puede ser una cadena bastante amplia cuando se lleva un producto a un país que no tiene costa, por ejemplo. Pero de todos modos, sea corta o sea larga la cadena, pueden incurrir en costos muy altos de importación o exportación los industriales, si no se toma unas ciertas medidas. Aquí vemos el modelo FASPAD que trabajamos en Sri Lanka. FASPAD permite crear un modelo similar a este con los corredores que estamos trabajando. Donde aquí vemos los diferentes links de la cadena. Trabajamos transporte por carretera, transporte férreo, además también trabajamos transporte interno por los ríos. Vemos aquí que trabajamos seis corredores. Inclusive trabajamos un corredor multimodal aquí. Trabajamos este corredor aquí hacia Gold, que fue donde fue el tsunami. Ustedes recuerdan hace aproximadamente dos años. Este fue el proyecto de un modelo del proyecto de Sri Lanka, el modelo gráfico del que trabajamos con FASPAD. FASPAD tiene básicamente, uno de los puntos que tiene es que analiza tiempos, precios y viabilidad en la cadena y genera unos scores. Esto es en los diferentes nodos y en los diferentes links. Y FASPAD produce una matriz que nos ayuda a tomar decisiones o los ayuda a ustedes como accionistas de los corredores a tomar decisiones y a ver cuál es la situación real del país con respecto a otros países. Aquí vemos otra pantalla de FASPAD donde se analiza básicamente el puerto. Vemos diferentes componentes que aparecen acá en el puerto que son analizados muy detalladamente, que son canal de acceso, por ejemplo, el customs, la parte de la consolidación, el transporte intermodal, la parte de la entrada al puerto. Se hace un análisis, se ingresa información específica en estos componentes y luego se compara también con otros países. Acá vemos un ejemplo de la parte de transporte. Aquí vemos que estamos trabajando con un ejemplo, que ingresamos datos con bueno, regular, mal o muy mal. De acuerdo, porque de pronto la persona o los accionistas de los corredores con los que estaban trabajando no tenían datos específicos de los costos. Entonces tenemos unas normas internacionales que ellos simplemente nos dicen, de acuerdo a las normas internacionales, cómo creen ellos que están trabajando en la importación y exportación del producto. Aquí vemos con el método FASPAD que estamos analizando las diferentes cadenas y subcadenas de la logística. Vemos los diferentes nodos de transporte. Este fue el modelo que se utilizó en la India. Entonces vemos que estamos acá analizando el corredor que va de Delhi a Mumbai. Vemos aquí que está el puerto de Mumbai. Trabajamos en el terminal GYJNPT. Y vemos aquí que se generan unos scores en diferentes colores. De acuerdo a la información que ingresamos a FASPAD, el software genera unos indicadores. Los azules significa que los indicadores son aceptables. Los rojos significa que los indicadores son bastante malos. Entonces vemos, hacemos un análisis completo de qué está pasando en los diferentes nodos de la cadena. Obviamente esto después de haber conversado con 30, 40, 50 accionistas de los corredores, con industriales. Entonces corremos la matriz, corremos el software y vemos qué está pasando. Otro punto muy importante con FASPAD es que cuando se reúne con los accionistas de los corredores, que serían industriales, o la gente del puerto, o los proveedores de servicios logísticos, o la gente de las aduanas, cuando generamos, cuando mostramos en una reunión final los resultados, vemos que se hace una comparación muy fácil de entender para todos ustedes. Por ejemplo, en el puerto, vemos qué pasa en el país en este momento en India. Vemos que de acuerdo a normas internacionales, que es de países que están como Singapur, Hong Kong, Corea, que trabajan unos estándares muy altos de productividad. Vemos qué está pasando en este momento en la India, por ejemplo, en el puerto. Vemos una diferencia de unos 30, 40 puntos. Quiere decir que el puerto todavía tiene que mejorar esta distancia. En este tiempo, estamos comparando tiempo y los escenarios. Tiene que mejorar esto en tiempo para competir con estándares internacionales. Aquí también es de una forma muy sencilla, vemos cuál es la situación en las carreteras. Como ustedes saben, lógicamente, India tiene un gran problema en el transporte por carretera. Si lo comparamos con estándares internacionales, de una forma muy sencilla, aquí se ve que hay un problema. También nosotros en FASPA trabajamos algo que se llama un what-if escenario, que es diferentes escenarios para ver qué pasa si hacemos algunas mejoras. Cómo sería el impacto en los resultados finales de la cadena. Entonces aquí vemos en FASPA, vemos un escenario existente, que fue similar a este que tenemos acá. Vemos qué pasaría si hacemos algunas mejoras en regulaciones del gobierno, o mejoras en tiempo de carga y descarga de los productos, o mejora en costos de transporte de mercancías. Entonces vemos aquí que con algunos cambios vemos qué pasaría en el escenario siguiente. Y también cuando hacemos esos diferentes escenarios, podemos ver cuál sería la mejor estrategia a aplicar. Y aquí vemos otra vez la comparación con los diferentes, con estándares internacionales. Entonces vemos aquí dos puntos importantes. Uno, se compara fácilmente con estándares internacionales, con países de alto nivel de desarrollo. Y dos, es una forma muy fácil de que los accionistas, de que los industriales, entiendan qué es lo que está pasando realmente en el país. Uno muchas veces da cifras, pero parecen buenas, perfecto. Pero luego se hace un benchmarking y se ve que la situación no es como nosotros la imaginábamos. Además de lo que hemos comentado, con FASPA también se puede generar unos scores logísticos. Bueno, esto ya lo he comentado, serán unos scores logísticos en la cadena. Se puede hacer un, analizar costos y beneficios con un valor presente neto después de hacer algunas inversiones. Inversiones en capital, se trabaja un valor presente neto de esas inversiones y ver si las inversiones pueden ser satisfactorias o no satisfactorias. También se ve la importancia económica de la logística y de transporte y logística en la cadena. FASPA en otras regiones. En este momento ya hemos implementado FASPA en India, Bangladesh, países del ASEAN, Sri Lanka, Mozambique y Sudáfrica. Todos estos proyectos fueron de características un poco diferentes. En India y Bangladesh fueron corredores multimodales. En ASEAN countries, básicamente lo que tratamos era de hacer un análisis de integración. Integración de estos países y la integración para el transporte de mercancías. En Sri Lanka fue un análisis a nivel global, un análisis donde se trabajaron seis diferentes corredores. En Mozambique fue un análisis básicamente para hacer una prueba de FASPA, un test de FASPA, a ver cómo estaba trabajando el sistema, a ver qué diferencias, qué cambios teníamos que hacer al sistema y al software. Y también para ver, para comparar los estándares internacionales, mirar cómo estaban los estándares internacionales. En Suráfrica, se trabajó, entre Suráfrica y Mozambique hay un corredor muy importante. Este corredor está compitiendo, está tratando de traer carga de Durban. Durban es el puerto que está al sur de Suráfrica. Entonces, hay una organización que está encargada de ese corredor. Lo que comentaba ayer el doctor Villegas, que quieren hacer aquí en algunos corredores, una organización que se encargue de la administración y de impulsar ese corredor. En Suráfrica, hay una organización que se encarga de promover un corredor que hay de Suráfrica al puerto de Maputo, en Mozambique, para traer carga de industriales que están en Suráfrica, en vez de llevarla a Durban, llevarla al puerto de Maputo. Entonces, estos fueron diferentes proyectos que ya hemos trabajado con FASPA. Ahora, vamos a comentar un poco de FASPA para Colombia. Voy a invitar, como les comenté, este es un trabajo de equipo, el proyecto FASPA. Quiero invitar al señor Cook para que dé unos comentarios sobre cómo podríamos implementar FASPA en Colombia. Gracias, Julián. Ok, voy a cambiar a inglés ahora. Gracias, Julián. ¿Cómo se puede aplicar en Colombia? ¿Cómo se puede aplicar en Colombia? So, el primer consideración es, ¿cuáre en la corridors en Colombia que se puede aplicar en Colombia? ¿Cómo se puede aplicar en Colombia? Y, earlier, Señor Higuera mencionó la diferentes kinds de corridors being studied by Andi. We've got Bogotá, Buenaventura, Bogotá, Cartagena, Cali, Buenaventura, Cali, Quito. So, these are the different corridors currently existing where it would be desirable to measure the performance. Now, FASPA could include, according to what Julián has already described, first of all, a national-level analysis of logistic system. Where is it in terms of modernization and the capabilities of logistic system? Also, moving on to a more detailed analysis of specific corridors, first of all, a selected commodity. Thank you.